Oye, me gusta tu traje, y creo que tus poderes son bastante... originales. Oh, gracias. También me gustan tus zapatos, creo que van muy de acorde con tus poderes. Sí, creo que tenemos mucho en común. Ambos salvamos a la gente y somos bastante conocidos en la cultura pop. El multiverso es asombroso. Ah, sí, eso creo. ¿Una carrera hasta el Empire State? Sin ofender, pero no tienes oportunidad. Pero bien, adelante. Por cierto, ¿quién eres? ¿Qué? ¿Quién soy? Soy el Hombre Araña. Ah, bueno, yo soy Sonic. Sonic el Erizo. Ah, ah.